Familia, buenas noches. Estamos desde la terraza de Expandete, solo que hay una noticia mala, está lloviendo, nos está dando miedo que nos pueda caer un rayo. Esperemos que esto no acabe con el evento de traje flores de mi hermano el Doc, llevando a cabo una clase de cultivo. Al ratito el Doc va a volar acerca del Rosin y espero que lo haga totalmente en vivo. Esta es la bienvenida a un episodio más de Tokio Tokio. Ya saben, yo soy el padre Rasta. Vamos a ver a quién podemos entrevistar, qué es lo que podemos hacer y hasta dónde la lluvia nos lo puede permitir. Así que, sin más preámbulos, familia, bienvenidos y ¡corre la bombón! Familia, voy asimilando el DAP que me di ahí adentro. ¿Tú teniste uno? Estamos igual. Me puse un paché con la neta, salí luego, luego por un duvalín porque ya sentía que me estaba dando la palma. Yo también me acabo de tragar un duvalín, güey. Estamos igual, nos pasó lo mismo, familia. Pero aquí estamos firmes, ya listos para grabar. Estoy feliz de estar a mi lado de Miss THCA. Estoy en lo correcto, ¿no? Claro que sí, lo dices muy bien. Saludos a todos. Encantada también de estar aquí compartiendo Pachequiza. Súper, súper. Oye, ¿le puedes decir a la banda qué es lo que haces? Porque pues yo te tengo en redes y sé, he visto tu contenido. Pero para los que no y tengan ganas de verlo, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Ah, pues mira, yo prácticamente he dado cursos de autocultivo, conferencias de cannabis, ¿no? También he sido ponencias en algunos eventos. Hacemos ahorita unos videos para YouTube, la plataforma que estamos por ahí. Síganme, Miss THCA. Hacemos algunos videos acerca de contenido de cannabis medicinal, ¿no? Más que nada es en lucha de la desinformación acerca de la planta, ¿no? Que no solamente sirve para algo en específico, que es la Pachequiza como tal. O que si eres marihuana, pues ya estás por la verga, por la vida, ¿no? Sí, tratar de quitar el estigma, ¿no? Del que hemos tratado nosotros también de este lado de hacer nuestra chamba, que es informar y como dices, ¿no? Que este, pues lo puede beneficiar hasta a tu mamá, a tu abuelita, a un chingo de personas. Claro, exactamente. Entonces, pues ahí andamos, síganos en nuestras redes sociales. Ahorita estamos compartiendo contenido, pues así más que nada medicinal, para qué te puede servir. Lo que es el cannabis en crudo, que no solamente es psicoactivo, ¿no? La parte medicinal, sino también puede ser, pues, sin que te ponga. Súper, oye, quería comprometerte aquí que estamos grabando a que nos hagas una clase de autocultivo, ¿no? Ah, claro que sí, le damos suerte. Ya la comprometimos, ahorita no lo vamos a hacer, obvio, pero posteriormente van a estar viendo una clase de cultivo entre mis THCA, enseñándole a toda la casa Mala Fama y a los que quieran aprender un poco más cerca de la planta, ¿no? Claro que sí, ¿qué pueden hacer con sus machos? ¿Para qué les puede servir? Pues aquí vamos a estar, entonces, pues ya, comprometida, ya estamos. Ah, bueno, ¿tus redes? Dinos tus redes sociales. Pues la mayoría de mis redes sociales son MissTHCA, Miss con doble S, T-H-C-A, así como lo ve, así como lo escucha. Búsquenos, entonces, pues ahí estamos en la mayoría de las plataformas. Vayan a buscarla y ahora le voy a hacer la pregunta clásica de Tokio Tokio, para que te puedas ganar, ya sea, un toque de la hierba del rey, que es de John Kush. Tú también tienes, sabes de qué estoy hablando, ¿no? De la mejor hierba, por cierto. No, patrocinados, no, comercial. Saludos a John Kush. Saludos a John Kush, que nos está viendo ahí el patrocinio. Ah, huevo, ¿estás lista para la pregunta? Claro que sí, échame la pregunta. Eso es todo, ¿no? Va a ser una pregunta, nos vas a tener que interpretar una canción de RBD. Yo sé que te la vas a saber, ya vi tu gesto de que te la sabes. Échatelo. Échatela. Familia, hasta con coreografía, eso es todo. Oye, ¿ya tienes tu boleto para el concierto? No. Ah, familia, regálonselo. Ahí, mándenle un boleto a Miss THCA. Se ganó un toque, ahorita se lo vamos a dar. Mira, tal vez no lo ponchamos, pero aquí te lo entrego. Te damos una cana, sigan a Miss THCA y esperen la clase de autocultivo. Marta, nos vemos. Ya se la saben. Señor. Ay, perdón. Familia, la lluvia impidió que se pudiera llevar al evento como tenía que ser, pero estamos en una sesión privada. Estoy aquí con Tommy de la familia de Kodak 710. Vayan a buscarlos. Si quieren saber más acerca de la cultura 710, créanme que ellos son los mejores. Mientras, me está preparando un DAB al cual me rentó el señor José de Griffin TV. Creo que voy a morir porque ya estoy pacheco. No hay pretexto. Me voy a poner aún más pacheco. No hay pretexto. Estamos aquí con el Aboganya Familia, si ya vieron nuestro contenido van a saber perfectamente de quién es, pero para los que son nuevos o para los que andaban pachecos y ya se les olvidó, quién es Rolando Mota, a.k.a. Aboganya. ¿Qué tal esa banda? Bueno, sumos, pues aquí estamos siempre transmitiendo para todos ustedes todo el contenido canábico, la escena desde las expos hasta salir a las calles, preguntar a la banda qué sabe y qué no sabe acerca de la regulación. Hemos estado ahí también activos en la cuestión del activismo, apenas estuvimos en la marcha, van varias marchas en la Ciudad de México para buscar estos espacios que nos han quitado. Bueno, quería aprovecharlo. Tengo muchas preguntas, señor. ¿Qué estaba dando la plática de acá adentro? ¿De qué se trató? Porque yo lo grabé un poquito, pero ¿nos puedes decir? El análisis jurídico, ¿cuáles han sido los avances y los retos en la regulación de la cannabis en materia de la legislación de una ley con base en los derechos de los consumidores responsables? Ahora que ya no hay tanto un frente canábico en el activismo, es aún más difícil que ahora podamos ofrecer propuestas de cómo deben ir las leyes. Recordemos que lo que tuvimos hasta la declaratoria fue con base en este impulso político-social del activismo en la generación de políticas públicas que cambien el sentido de cómo está la cannabis vista. Entonces, es por ahí. También hay muchas cuestiones. Oye, yo te iba a hacer una pregunta que yo creo que mucha gente está interesada en esto, hermano. ¿Va a regresar el plantón del Senado? Hay pláticas para poder tener algún acuerdo. Por el momento no se va a aperturar el espacio, es lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México, por seguridad de todos. Primeramente establecen que fue un barrido tanto interno como externo, por lo que sabemos de la situación que tenía el plantón. Y ahorita van a esperar a que bajen las calmas para poder reaperturar el espacio, pero con condiciones del gobierno. Hace rato platicábamos que la ley contra el tabaco o la ley contra el humo básicamente es la que nos empieza a sancionar de manera supletoria de la cannabis y el tabaco. Porque ahora, pues, como también es humo, también no se puede fumar. Sí, definitivamente no importa lo que estés fumando, un porro o un tabaco, ya no debe de existir humo en espacios públicos. Y esas son las políticas que el gobierno está utilizando para empezar a quitar a los pachecos de ese paraíso 420 que teníamos en la ciudad. O sea, que creímos que los espacios 420 se iban a empezar a aperturar aún más y ahora estamos haciendo un paso... Un retroceso. Un retroceso. Entonces, familia, por el momento no se va a reaperturar. Y antes de hacerte la pregunta de toque y toque, yo quiero saber en qué nos puede ayudar legalmente el señor Aboganya, o sea, tú, señor Rolando Mota, de qué manera nos puede ayudar legalmente con el pedo de la cannabis. Pues cualquier asesoría, hay desde la asesoría a lo mejor por una detención de una autoridad, por un abuso de autoridad, y desde ahí también damos asesoría o hasta la cuestión de permisos, autorizaciones, alguna pregunta, alguna duda, también los asesoramos para que saquen su autorización sanitaria y ayudemos a tener una comunidad cada vez más amplia en conocimiento del tema de la cannabis, porque somos usuarios y es nuestra obligación también. Ya lo vieron, familia, desde que te agarre la tira y no sepas cómo chisparla, como se dice en el barrio, aquí el buen señor Rolando Mota te puede ayudar, hasta si quieres tramitar tu permiso bien, por la buena y por la chida y que se haga todo como tiene que ser ante Cofepris, aquí lo tenemos. Nos puedes dejar tus redes sociales para que vayan a seguirte, porque estoy seguro que va a haber muchos interesados. Así es, y también invítanme si nada más van a fumar el porro. Allá lo dijo. Allá lo dijo. A la derecha, te vamos a dar el 4.20, yo creo que son como las 8.30, pero siempre en todo momento son las 4.20. Claro que sí. Te agradezco, Padre Rasta, por esta pequeña entrevista. Y sí, a la banda le invitamos a que siga toda la información en las redes sociales como El Hombre Marihuana, todo junto con H, El Hombre Marihuana, o Rolando Mota también todo junto. Güey, ya como quieran, ahí sí me encuentran en las redes. Entonces, síganme porque me bloquean, me banean, me tiran las cuentas, entonces, este... Es que desde tu apariencia, güey, es que fíjate, o sea, desde tu apariencia, pues, yo creo que fachero, facherito, dicen allá atrás. Es que desde ahí, pues... Pero es que sabes que es para llegar a las audiencias. Y a ver, vengo a defender a mi cliente, güey. Sí, venga bien, venga, ¿no? Que llegara tu abogado así, güey. Vengo. Ya. Yo sí, me detienen, de una vez lo digo públicamente, quiero que vayas así. ¿Se puede? Sí, claro que sí, vamos a estar ahí defendiendo a nuestro cliente. Me la van a pelar, maldito gobierno. Oye, te voy a... Por favor, dígame, ¿cuál es el problema? Y yo acá, está arrestado. Oye, te vamos a hacer la pregunta de toque, toque, ¿estás listo, cabrón? A ver, güey, hoy no estudié y porque, güey, échale, a ver cuál es. Va a ser fácil y sencilla. Me vas a tener que decir cinco elementos de la tabla periódica. Va a ser sencillo. Yo sé que tú eres abogado, pero en algún momento viste química. Sí. Vas a tener cinco segundos para hacer eso a partir de este momento. O sea, cinco segundos, ¿cuántas, tres? No, cinco. Ay, una por segundo. Papi, tu cerebro debe de trabajar rápido. Debe de demostrar a la banda que el Pacheco puede hacer eso y más. A ver. Vas a tener cinco segundos a partir de este momento. Cinco. Cuatro. ¿Ah, ya? Ya, güey. No, abrata otra vez, no, abrata. ¿Qué te estoy diciendo? Cinco. Ahora, otra vez, otra vez. Una. Dos. Cinco. Calcio, hierro, plomo, hidrógeno. No, no, este, sodio. ¿Esto falta? Ya lo digo. Uno. Platinum. Platinum. No, no sé si es una. ¿Ya los había hecho? Ya, ya, güey. No te espantes, no te espantes. Hasta tuvo que inventar uno que no sabe ni de qué le trata. Ahora, ahorita le vamos a dar su toquecito de la familia de John Cush. Muchas gracias, Rolando. Gracias por defender el derecho de los marihuanos, por informar y por divulgar lo que tiene que ser. Pues gracias a la banda por apoyar y donde esté también el Rolando Mota va a una representación de los consumidores para poder hacer valer esos derechos que no todos se saben y que de igual manera no todos ejercen. Entonces aquí está su representación. Eres como un superhéroe para los pachecos. Estamos preparando ahí contenido en internet, este, Ganyaman, vamos a ir. Ya llegamos y vamos a. Ey, señor policía, no puede revisar a ese consumidor. Recuerda que tiene su derecho. Y así, güey. Van a esperar esa serie, va a estar fabulosa. Nos vamos a, ahorita nos vemos. Amor, sí, graba. Pachecat se está chingando un flancito que la verdad me está haciendo ojitos y por eso no voy a acabar esta entrevista. Provecho, provecho. Ahorita continuamos. Muchas gracias, Rolando. Yeah, pues chidote. Familia, el clima mejoró, pero ya está al anochecer. Desgraciadamente no se llevó a cabo ni el curso de arroz. No pudimos estar con más stands, desafortunadamente, pero vamos a terminar la noche de la mejor manera y es comiendo en uno de nuestros lugares favoritos, en McDonald's. Ya de este lado todos están viendo los cupones. Ya están pachecos, ya queremos bajonear. No olviden seguir al doc, porque seguramente va a ser otro evento y la lluvia no lo va a impedir. De este lado se despide el padre Rasta. Gracias a Ailín, atrás en la producción. Y pues nos vemos en la próxima. Ya queremos comer. Vámonos. 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 Vámonos.